Muy bien, Maestra Patti, ¿pudiera compartirnos cuál es su opinión acerca de esta importante reunión? Bueno, yo te puedo decir que estoy encantada. En primer lugar, me parece un honor, ¿verdad?, que esté aquí la licenciada Luna Parra con nosotros. Sí, en un acercamiento directo con la sociedad civil, con su sensibilidad, con su experiencia y con su visión, ¿verdad?, de quien sabe el valor de la sociedad civil con su amor, con su pasión, con su versatilidad. Entonces, es un apoyo, es un espaldarazo y creo que para todos los jóvenes que nos acompañaron, pues me parece que tuvieron una aportación de la licenciada Luna Parra que los va a dejar profundamente marcados, ¿no? hacia tal vez una vocación de servicio por el bien común. Muy bien. En otro orden de ideas, ¿qué pudiera platicarnos sobre las plantas tratadoras de agua que existen aquí en la región? Pues que de 18 plantas tratadoras de agua ninguna funciona con eficiencia. Se operan bien, pero todas son insuficientes para la capacidad que pretenden cargar. Y nuestra sierra, pues está en condiciones muy lastimosas. ¿Y dónde se encuentran estas 18 plantas? Ah, yo ahorita no te puedo decir la lista, pero para enumerar, pues baste aquí la de Jalpan, la de Aguacatlán, la de Tancoyol, la de Landa. Traje una experta, se revisaron, tengo un documento, ahorita no lo tengo en la cabeza, pero sí es una pena porque dice que a pesar de que hay cuadros técnicos que operan bien las plantas de tratamiento, todas resultan chicas insuficientes para las descargas que están tratando. ¿Qué es lo que usted propone para tratar con agua limpia para toda la ciudadanía? Bueno, pues yo recomendaría plantas que trabajaran, que funcionaran, no elefantes blancos, ¿no? Que salen carísimos, un mantenimiento por el recibo de luz que provocan. Yo quisiera que quien tiene que tomar esa decisión de a de veras se comprometiera que la planta va a funcionar y se hiciera responsable, porque hemos visto muchas veces plantas que se instalan en la Sierra Gorda y acaban por no funcionar y solucionar el problema para el que fueron instaladas. Espero que estas plantas tratadoras de Pinal de Amor les vengan a resolver el grave problema de tratamiento desde Pinal, Ríos Canela, San Pedro y Aguacatlán. Para terminar ya por último, ya es un hecho, bueno, se van a estar instalando señaléticas en lo que es el río Estórax. Sí, empieza un proceso de ordenamiento de la actividad cuatrimotor. Las autoridades ambientales, las autoridades del Estado, con gran suma de esfuerzos, se inicia en esta Semana Santa un preventivo del ordenamiento y de cómo van a ir funcionando las cosas. Ahorita se le va a avisar al turista, va a haber presencia de la autoridad normativa y yo agradezco mucho a todas las autoridades de medio ambiente y estoy muy feliz porque finalmente se sumaron todas las voluntades.